Hola, yo soy Valeria y bienvenidos y bienvenidas a Cada Quien Sus Tintos. Estoy de regreso después de haberme ausentado un tiempo y estoy feliz de estar aquí con Cristina, Marcela y Lorena, viejas conocidas. Y en este podcast vamos a hablar de Al Fin Mujeres. Al Fin Mujeres. Al Fin. Para esta semana, niñas, la pregunta de este lunes. La pregunta incómoda. La pregunta incómoda, la pregunta sorpresa, al menos para ellas y para ustedes. ¿Qué les gusta de ser mujer? Ay, Dios. Bueno, yo empiezo. A mí creo que me encanta la libertad que por ser mujeres creo que no tenemos tantos juicios en ser más libres, más sentimentales, más expresivas. O sea, como que a comparación de nuestra contraparte, los hombres, que a lo mejor hay más como expectativas hacia ellas, creo que a nosotros, o al menos yo me siento con más libertad de ser vulnerable. Si lloras, esposa, ay, es bien en sus días. O sea, como que creo que finalmente tengo o me siento con la libertad de ser más libre, a lo mejor. Yo como mujer creo que me encanta la libertad de ser mujer, de poderme expresar, de poder decidir hacer cosas diferentes, tomar opciones, tomar opciones que a lo mejor no están tan encasilladas de que, ay, no, una mujer no puede ser eso. Creo que como que, no sé, yo siento al menos que tenemos más libertad de ser vulnerables y libres. Yo, lo más bonito de ser mujer yo creo es dar vida. El poder dar vida se me hace que es algo que, pues, ahora sí, al fin mujeres es lo único que... Que tenemos ahora sí muy diferente. Sí, muy diferente a los hombres. Ay, buena respuesta, comadre. Hablaste mucho, a lo dejaste pensar. A ese que estudió. Yo, híjola. Se la gané. Bueno, también. No, yo creo que de ser mujer me encanta todo. O sea, yo realmente no me gusta el papel que haces como mamá, como esposa, como amiga, como que somos más dicharacheras, más, este, a gusto, más... Sí, yo estoy muy contenta de ser mujer. ¿Tú? Yo, yo coincido, bueno, obviamente con las tres. El dar vida, el ser libre en lo que te pones, ¿no? Es que te puedes poner botas, tenis, tacones, chanclas. O sea, la vestimenta en la mujer se vale, se vale. Aún tengo una hermana que le dicen que no se viste, se disfraza. O sea, rock, rockera. Exacto. Vaquera, vaquera. Pero la mujer se vale. Ajá. No está así como que el hombre, ahí sí, de qué te vas a disfraza, o sea, como que si se disfraza de mujer es como... Sí, como que nunca hablamos de ellos, pero a lo mejor los hombres sí tienen muchos juicios. O sea, flores, como tú, flores, shorts a este lugar, como, o sea, quieras que o no, sí les ponemos como... Sí. Tienen más límites. Más reglas. Más límites. Entonces, la sensibilidad. Exacto. Este, el de verdad ver un poquitito más allá. Hablo de mí. No quiere decir que los hombres no. Este, y el poder jugar diferentes roles. Está interesante. Sí, porque también... Perdón. Sí, porque también como mujer puedes ser tanto mamá, pero como empresaria, como artista, y todos están bien aceptados. Exacto. Sí. ¿Ibas a decir algo como... El ser multitask. Claro. Eso para mí también. Bueno, pero ya eso, ya déjenlo para... Al podcast. Para el podcast. Ahora sí que... Al fin mujeres. Al fin mujeres. Y a mí me encantaría platicar sobre todos nuestros retos, nuestros achaques, o sea, cosas únicas de nuestro género, este, todo por lo que sufrimos, nuestras ansiedades, no sé, su experiencia como tal cual, ser mujer. Muy bien. Yo, ser mujer, no en vano traigo mi instrumento preferido, hoy por hoy, accesorio, los bochornos. Cuando entras en la época, aunque no se me noté mucho, ya entré, y al menos para mí ha sido así como cargar con esto, porque que se me olvide todo. Es más, de verdad, el celular. Pero que no se me olvide el abanico, porque los bochornos para mí es... De verdad es que podemos, aunque no lo crean, porque hay gente que me comenta de... Marce, ¿en dónde están? No hay aire. La limita. Está helado. Marce ha estado helando y yo estoy con el bochorno. Para mí el bochorno es... Sí, la menopausia está cabrón. Sí. El juego de hormonas que tenemos las mujeres. Tendríamos que hacer un podcast de... Sí, de las hormonas. De ese tema. Sí, porque no es que, digo, o sea, es realmente físico, sí enloquecen. O sea, enloquecemos. Y no nada más en la menopausia. Las hormonas juegan de un papel desde que empiezas a madurar tu cuerpo y simplemente los cambios de ánimo cuando te va a bajar. Por ejemplo, es que cuando te baja, que a veces tienes ropa especial para cuando te baja. El pantalón, ese ya no. Este es el pantalón, este es el calzón, esta es la falda, porque en esos días te olvidas de esto un rato. Claro. Yo, yo, yo. Oye, y digo, gracias a Dios yo no sufrí muchos de los achaques de, de la juventud y de todos los, este, ¿cómo se llaman los? Los cólicos. Los cólicos. Este, pero yo me acuerdo de tener amigas que era, o sea, se para el mundo. Claro. O sea, no salir, no nada. Mi papá que era bien duro, o sea, imagínate, una casa de puras mujeres, o sea, cada vez que a cada una le llegaba su periodo menstrual, era, vamos a darle caldito, el cojín eléctrico. Que ella esté a gusto, o sea. O sea, hasta él se ablandaba. Hasta él se ablandaba. Era en la única situación, ¿eh? O sea, todo lo demás no. Pero en esa, o sea, sí me acuerdo de que él era muy atento en esa, o sea, en esa parte de nuestras vidas. O sea, porque si nos hagan cólicos bien fuertes. Que esta vomita, que se va al hospital, que la tienen que inyectar, que le va muy mal. A mí, en cuestión de cólicos tampoco, pero de cambio de humor, yo no sé por qué me pongo genio. ¿En serio? O sea, sí cambian muchísimo. No. Tiene genio. No, no, no. Me cae gordo todo el mundo, no soporto. Es más, de verdad, Juan José, ya que me he aprendido a conocer, de repente, ¡ah! Ya te entendí. Ya sé qué. Ok, Lore. Porque aparte no la expresamos, ¿verdad? No, entonces va este genio, va sensible y nadie sabe, nada más que tú, pero aparte no lo dices. A ver, familia, me bajó o me va. A mí ya es antes, antes de que, como una semana antes de que me va a bajar, empiezo grinch. No, o por ejemplo, esa ansiedad que te da. Por comer. Exacto, o sea, haz de cuenta que empiezas de que quiero papas, quiero azúcar, quiero dulce. Todo quiero, todo, todo. Y luego ya pasa y dices, ¡claro! ¡Ya me entendí! Ya, de ahí viene, de ahí viene. Claro, sí. Oye, como también el poder reacomodar y reacomodar tu casa. La decoración. El cambitis de... Sí, o sea, aquí tenías el jarrón con las flores, bueno, ahora lo pongo acá y luego muevo, no sé, el cuadro. O sea, vas como... Pero será por ansiedad. O sea, o que quieres cambio o que... Yo creo que a la mujer nos aburre lo mismo. Sí. Entonces nomás andas viendo cómo cambiar. El hombre, yo siento que a él le vale un gorro si siempre está así, ¿no? Por eso pasa, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que cuando salimos de viaje digo, no, no voy a comprar nada. Ya tengo todo, o sea, no tengo que comprar nada. Y luego empiezo. O sea, me voy de viaje y empiezo. Pero, ah, no, sí necesito una blusa blanca. Y sí necesito unos jeans. Y sí necesito. Y sí necesito. Y luego llego y digo, ¿cómo para qué? O sea, todavía ni uso la blusa que me compré pasada. Pero te aburre, o sea... Oye, a mí me pasa por en la casa. O sea, como que yo quiero... O sea, tipo, no sé tanto de cambiar mucho, pero sí como de agregar. O sea, es que una vajilla y los mantelitos. O sea, nomás estoy pensando en qué agregar. Y el marido nomás está pensando en ya no gastar. Exacto. O sea, es, por favor, ya no quiero gastar. O sea, vamos a entrar en una etapa de ahorro. Y yo, híjole, y la planta, y la maceta. O sea, como que no paro de yo querer agregar novedades. Pero así sea la toalleta, el baño cuesta. Todo cuesta. Entonces, sí, como que eso se me hace bien difícil de que yo... Pero es que no queremos la casa bonita. Entonces, la mujer nada más piensa en gastar también. Pues, es que yo creo que... Es que es según de prioridades. Pero habrá la que le encante gastar en ropa porque dice, la necesito. Habrá gente que dice, es que la maceta, es que la vajilla. Habrá gente que las cremas, híjole, es que ya salió el suero, no sé qué. Oye, hablando de las cremas, el ritual nocturno. O sea, yo que vivo con puro hombre, pues yo empiezo. Oye, de que voy a empezar. No entiendo por qué yo soy la única pendiente de cerrar la casa y ventanas. O sea, es como que al hombre le vale gorro si la puerta está abierta, sin todo. ¿Luces? Luz. Bueno, luces ahí sí nos defendemos porque yo tenía fama en mi casa de mis papás que dejaba todo prendido. Entonces, este, mi papá me decía a la señorita comisión. Porque decía, pues tú vas a heredar comisión porque es como que te vale. Entonces, en eso sí, se me hace que ahí en mi casa también ya me han ayudado con la factura y la luz. Pero, no, yo por ejemplo, de que yo sí soy de cremita y que la doce la cara. Pero a ver, ¿cuál es tu ritual? Sí, güey. O lavar, o sea, lavar de cara. Y eso es que soy práctica. Me he quedado a mencionar que soy practiquísima de tres cosas y ya, pero... Bueno, pero antes de lavarte la cara te despintas. Sí, claro. La despintada, lavar cara, crema uno, crema dos, crema tres, este, lavado de dientes, paladar. O sea, y en todo eso, o sea, el hombre ya está así como de encobijado y de que, pues, ¿qué tanto haces? Y yo, pues, quince, veinte minutos más. Ir a dar la vuelta a los niños, que ya paguen, bueno, de chiquitos. Que haya agua, que ya están dormidos. De chiquitos, o sea, que ya están dormidos. La policía de las iPads. Me tardaba como una hora en arrancar iPads y teléfonos de todo el mundo. Ya ahorita ya es libre... Albedrío. No, no, pues ya cada quien se hace responsable porque se tienen que levantar como quiera en la mañana. Pero como quiera me tardé un chorro y ya llego y ahora sí ya llego así de... O sea, ¿no ha habido un día que digas, hoy no me voy a lavar la cara? No. No me pinté. Bueno, ¿es cuando te pintas o siempre? No, siempre. O sea, siempre la lava, o sea, la lava... Fíjate que no soy tanto de lavar cara porque Salma Hayek dice que no hay que lavarnos la cara. Y a mí también mi mamá desde niña nos dijo como que no mucho jabón. Porque reseca. Ajá, entonces reseca la cara. O sea, entonces más bien como que me la enjuago, me la seco y crema. O sea, pero no me pongo mucho jabón. Pero crema uno, crema dos, crema tres. Sí, bueno, pues es que... ¿Tú también haces rutina, Cris? Sí, también es. Yo no me lavo la cara, pero sí es, o sea, despintarme y luego volverme a pasar la agua micelar otra vez. Y luego crema uno, crema dos. O sea, la lavada de cara es con el agua micelar. Ajá, es la lavada de cara. Aunque lleguen a las cuatro o cinco de la mañana. Sí. Y no, jamás, jamás. ¿Será porque tenemos trauma? Digo, no siempre, yo sí confieso que, o sea, hay veces que caigo... ¡Ah, qué hueva! No, yo jamás. Ni el diente, güey, así, dormida. Sí, o sea, una vez, dos. Sí, 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 sí. No, es que yo creo que mi mamá me permitió trauma que como yo era blanca o como mi papá, porque mi mamá es morena y tiene una piel espectacular. Entonces, ella como que siempre tratándome de que cero sol, la maquillada. Entonces, como que yo usaba crema, crema de ojo y de arruga desde que tenía 19 años, 18, 19 años yo ya tenía mi kit de 1, 2, 3, 4, 5. Porque como que no, es que tú estás muy blanca, cuídate la cara, bloqueador, toda mi vida he usado. ¡Guau! Las admiro, porque yo no tengo esa rutina. Caballeros, valoren, valoren los 25 minutos. También es un arte. ¡Claro! Pues es que, bueno, yo no... Oye, volviendo al tema de multitask, ahorita que me interrumpió mi comadre, o sea, mis hijos se burlan de mí porque dicen que yo hago mil cosas y para todo lo que hago tengo un Instagram. Entonces, tengo siete cuentas de Instagram de todo lo que he hecho en mi vida, güey. A ver, todos tus multinegocios. Sí, Bernardo, le encanta, le encanta burlarse de mí, ¿de qué, mamá? Y ahora vas a tener un... Otro Instagram. Otro Instagram, ¿de qué? O sea, ¿de qué? Bueno, pero es que sí, sí las mujeres, digo, tenemos esa capacidad del multitasking. Claro. O sea, a lo mejor nuestros hombres no lo comprenden, pero sí hacemos... Muchas cosas a la vez. Muchas cosas a la vez. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo estar en la computadora, con la tele prendida, con el celular a un lado, con el iPad, hablándole a las personas que me ayudan en mi casa, gritándole al hijo que baje, o sea, y es así como, ¿qué? No, y traes los pendientes de que si tienes que recoger a la otra tal hora. Oye, a mí me... digo, seguro han escuchado que el hombre se tarda en llegar a su casa como 10 minutos, ¿verdad? O sea, que físicamente llega, pero su cabeza y su cerebro llegan 10 minutos después. Entonces, pues, a mí siempre me pasa que siempre llega el marido y le tengo un pendiente. O sea, que algo que me urge que... de que por favor me puedes mandar la foto del pasaporte del niño ahorita. Y él es así como, estoy llegando. Y yo, como si estoy llegando fuera una actividad. Y está llegando y está caminando, está dejando cosas, está entrando al baño. Y yo, se me hace como eterno su estoy llegando. Y yo en el estoy llegando, número uno, leí de comer al perro, regué la planta de afuera, llegué a decir qué cena hicieran, regañé al niño que bajara las patas del sillón, y probablemente me estaba pintando la boca. O sea, en el estoy llegando, hice 10 actividades. Y él es así como, pausa. Y yo era, en un segundo, mientras caminas, yo creo que se puede mandar una foto. Pero no, o sea, me llama la atención que no. O sea, siento que... Que el llegar es una actividad. Lorena Asada lo platicaba en el podcast pasado. Que no, o sea, que las regias eran como, se usaba tener, ir palomeando pendientes. Creo que la naturaleza de la mujer es esa. O sea, no perder el tiempo. Entonces, o sea, vas llegando y para nosotros el voy llegando no es una actividad. Es tiempo. Es tiempo. Entonces, es... En cada paso. Claro, puedes usar. No, pero voy, o sea, voy chequeando que todo esté bien, que el cuadro esté derecho, que regamos la planta, que vemos el perro, que... O sea, en el voy llegando, o sea, no me hago consciente de que voy llegando a mi casa. No. O sea, estoy haciendo todas las cosas que me pueden quitar el tiempo para otra actividad más. Claro. O sea, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Nosotros aprovechamos todos los momentos importantes de el hombre, ¿no? Oye, y cosas también importantes de nuestro género, el chisme. Ah, no, por supuesto. Claro, por supuesto. O sea, entre mujeres, o sea, es disfrutarlo y la gozamos. Y el detalle. Pero, espérense, yo que vivo con puros hombres, me he dado cuenta que a los hombres no les gusta. O sea, yo empiezo así de que, ay, oye, oí que a tu amigo... Mamá, ¿y qué tiene? O sea, me callan en seco. Sí. O les gusta el chisme, pero directo, rápido, el punto. Sí, pero por lo que ibas, por lo que importa. Exacto. Pero el del criticar o el hablar mal es como... O sea, me han... Me he sentido así como frenada porque yo llego así de que, oigan, ya supieron que tenía ya la cortada. Y yo, ¿y luego qué? ¿Qué tiene, mamá? Mamá, mamá. Ay, perdón. Yo quería... Quería chisme. Chal. No, con hombres es imposible. No, o el, este, voy a ir con fulana de tal. Ay, no, pero enséñame el Instagram, pero dime quiénes son los papás, pero... ¿Qué te importa, mamá? O sea, nada más voy a ir y ya. O sea, no hay más, más. O cuando le pides al hombre que te cuente un chisme. Ay, no, o sea... ¿Cómo lo platican? Ah, espérate, creo que, creo que era ella. Bueno, no te creo, ya me voy a correr. No me acuerdo si estaba casada o... Ay, no me acuerdo si estaba soltera. O sea, no, no. Oye, y déjate un chisme. O sea, cualquier cosa que pase entre los hombres, o sea, que le dices a tu marido. Oye, a ver, ¿pero cómo va a estar el plan? No, no, pues ya, o sea, que fuéramos. ¿Pero qué te dijo? ¿Pero cómo vamos a llegar? ¿Pero cómo vamos a ir? ¿Pero cuál es el outfit? Ay, no sé, a mí nada me dijo que a las cuatro teníamos que estar ahí. Y yo, chingada, vos pregunta. Sí, son bien simpáticos. ¿Qué te llevo afuera, adentro? Claro. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Cómo es? ¿A qué horas? Y también creo que los hombres no son nada latosos a la hora de pedir en los restaurantes. Ay, no, yo estoy súper latosa. O sea, carne, pollo. O sea, tan, tan. Yo no, yo soy de esas cosas. Sí, pero bueno, acá mi comadre. Yo sí soy de que ensalada, pero por favor le quita el tomate, la lechuga, el pepino. El queso. El queso. El aderezo. Que sea el de limón o quiero el que viene. Y le pone champiñón. Le pone champiñón, pimiento rojo. Señora. Soy alérgica. Señora, haga su ensalada. Me encanta decir. Alérgica de todo. Aparte porque no me hacen caso, digo, soy alérgica. Me muero. Y mis hijos. No, no se mueren. No le haga caso. O sea. Oye, yo tengo también una conocida que es así de, pregunta toda la carta. Pero el salmón, el salmón viene con salsa. Sí, señora, pues sí viene con salsa. Y la carne, la carne la cocen aquí bien o la traen medio cruda. Pues si usted quiere bien. O sea, todo una latanía de todo. Entonces, pues el mesero yo creo que se va confundida y confundido. Y pasa siempre, su platillo se les olvida. Porque no fue claro. Es que señora. No, es que le dije que el salmón. Pero si dijo que con salsa no. O sea, me hizo esta cara. Todo ya con su plato y ella no porque no acabo de armar su plato. Exacto, estaba en las preguntas. O sea, el mesero dijo, en algún momento de todo este interrogatorio va a decir qué quiere. Pero como no está muy claro, su plato jamás llega. Se los juro, me ha tocado siempre. O sea, por ejemplo, Fernando, mi esposo, es de los que yo nunca sé qué pedir por lo mismo. Porque no preparo mi plato. Entonces es, bueno, me trae el pulpo, me trae las papas, me trae esto, me trae el otro. Y él, ¿y qué vas a comer? Ay, poquito de todo. O sea, no, güey. O sea, ¿cómo que poquito de todo? Pide tu plato y ya. O, por ejemplo, ¿qué quieres tomar? Quiero coca, pero quiero una copa de vino tinto. Y quiero agua. No, una cosa. O sea, como niña regañada. Es así, yo y mi comadre me regaña. Porque también pido así, de todo. Pero ni come. Claro. O sea, yo sí tengo un serio problema de que se desperdicien las cosas. O sea, no sé por qué tengo ese problema. Entonces está. Una fijación. Una fijación, digamos. Y entonces lo que pidas, cómetelo. No importa. Si quieres pedir 20 mil, pero cómetelo. Voy a pedir unos vegos de salmón. También tráigame unos chilaquiles y unos huevitos estrellados. Yo, Marcela, no come nada. Se me antoja tantito salmón, tantito chilaquil, tantito huevo. No, no me friegues, güey, no te lo vas a comer. Oye, hablando de eso y de las dietas y eso, o sea, también eso es buenísimo. Que las mujeres en el espejo es, ay, qué vieja me veo. O sea, ya la ruga super marcada, esto, o sea, probablemente ni te voto, porque cada otro supermarcado, el gordito de aquí, el, o sea, toda la crítica al 100, ¿verdad? Y veo al marido y, la verdad, estoy super bien para mi edad. Ah, claro, claro, güey. O sea, ellas echan una porra envidiable. O sea, las mujeres, todo, te sacas el... Sí, somos nuestros peores enemigos. Sí, claro, nos hacemos garras. O sea, creo que tengo los orificios diferentes. Aparte te ves todo, todo. Todo te ves. Y ellas con una seguridad de, la neta, o sea, estoy mejor que todos mis amigos. O sea, creo que veo super bien. Oye, una cosa de las mujeres, o sea, el hombre se viste para él. Y las mujeres siempre nos vestimos para las otras mujeres. Claro. Que este ya me lo vio fulano. Sí, ya fui, con ellas ya fui así vestida, entonces no, ya, necesito ponerme otra cosa. O, o sea, quiero verme super bien, y luego, pero va a ser el club, pues, ¿y qué tiene? Me van a ver. Claro. O sea, y ellos pueden ir en chanclas, güey. Y nosotros no, o sea. Ahorita que decías de lo del espejo también en las fotos, si te fijas, ellos nunca se critican cómo salen en las fotos. O nunca se ven. O sea, ven la foto y dicen, qué padre foto. Y tú la abres y dices, no manches, salió horrible, loco así. Claro, se me ve la foto. El brazo. El brazo. El brazo, salí gorda, salí placa, salí. Sí, no, no. No, o, tengo una amiga que queremos mucho que ya tiene hasta su lado. O sea, todas de frente y ella sale de perfil. Sí. Porque ese es su lado. Hay muchas, güey. No, güey, parece que estás como en otro plano. O sea, como otro fotógrafo te está tomando la foto. No importa, pero este es mi lado. Yo puedo empezar, no sé ni cuál es mi lado. O sea, no, por eso, por subir una foto de puras mujeres es súper complicado. Sí. Yo las de mis hijos, las subo la que se, la que os salga bien. Claro. Pero les digo, mamá, te valió. Te fijaste que salí con los ojos cerrados, el otro volteando al cielo. Y yo, pues pónganse listos. ¿Por qué no? O sea, pónganse listos. A ti la que tiene que salir bien salió. Sí, exacto. Le digo, pónganse listos ustedes, preocuérmense por salir bien ustedes. Porque yo solo voy a poner la que yo salga bien. Pero al final les vale. O también tengo, voy a quemar a una sobrina que su papá, pues, se tiene que preparar para subir una foto de ella. Pero, o sea, ella le hace la selección. Yo a mis hijos, pues, o sea, no les gusta, obviamente, que suba fotos, pero, pues, les vale, ¿verdad? Y esta criatura es de que, a ver, no, esta sí, esta no, o sea, siempre antes de hacer... Autorízame. Autorízame si la puedo. Autorizado con el papá por antes de... Porque es mujer, al fin y al cabo. Sí, porque, pues, al final mujer... Yo también quisiera que me pidan autorización de subir mis fotos. Nadie me las pide, salgo todo horrible. Otro también, que no sé si es único de las mujeres, la preocupación. O sea, yo siento que soy la única que me preocupo. O hacemos grande. No, deja tú, o sea, por ejemplo, fui de viaje con mis hijos y fuimos a... Se llama Mineral de Pozos y hay miles de pozos olvidados que eran minas. A mí era como peligrosísimo. No, son pozos de 800 metros, llenos de agua al final, que es, te caes y no hay quien saque tu cuerpo. Exacto, claro. O sea, es bye, o sea, ya mueres. Entonces vas caminando y hay una cuadrícula de metal, o sea, así como puesta porque no te caigas, pero una malla de gallinero arriba. O sea, mis hijos se paran y se paraban en el metal, pero, o sea, la malla y yo... Me entra una histeria, pero veo que soy la única. O sea, yo, o sea, creo que nadie ve el peligro. Y ellos, ¿qué, mamá? Está ahí en el metal y yo, sí, pero al lado hay una malla que aguanta 10 kilos. O sea, yo creo que la mujer va más allá de, ¿no? Sí. Yo creo que la mujer tiene ese sentido, ¿no? Y más la que es mamá. Exacto. No, yo creo que... Créeme que hasta me di el... O sea, ¿qué tan? No, me tuve que ir porque me... O sea, no pudiste. No pude quedarme ahí porque no pude verlos, pero todos se ríen así de que... Qué exagerada, jajá. Y aparte hacen más por molestarme y de que, mira, ven, me voy a brincar. O sea, me fui al carro. Me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto. Pero en eso que yo vivo con puros hombres, digo, soy la única. Igual, como les digo, o sea, en la noche que entra un viejo, la única del pendiente soy yo. Todo mundo... También creo que el hombre... Me vale y borro. También creo que el hombre sabe de esa preocupación y hace concha. Sí, obviamente. O sea... Cuando ya lo hiciste, tu rutina, ya dice... Exacto. Sabe que ella va a estar al pendiente, sabe que ella va a preocuparse. Entonces ellos como que... Siento, ¿no? Sueltan. Que si vivieran solos, a lo mejor... Estuvieran más. Sí, no, como... Se preocuparían un poco más. Y porque creo que hay... Digo, ay, tengo amigas súper atrevidas que se atreven a hacer deportes extremos. Si tengo una que se quiere quitar, se quiere tirar por el paracaídas, yo le digo, o sea, solo me voy a tirar en caso de... Se va a estrellar el avión, señora. Se va a tener que tirar. Claro, sí. Pues primero que se tiren mis hijos y luego me tiro yo. O sea, como que... Sí. A mí eso sí me da mucha preocupación, pero por mí y por los hijos. O sea, como que les pase algo. Ese como sentido de... Sí, yo creo que ese sí es de las mamás. ¿No? El sentido de proteger a los hijos. O sea, de mamás o de mujer. O sea, la mujer que no tiene hijos, ¿no tiene ese sexto sentido de preocupación? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Sí, sí. A ver. Díganos. A ver, estaría bueno saber. Estaría bueno saber. Si no tienes hijos, tienes ese sexto sentido de preocupación, de estar al pendiente, de... Pues es que al final esa persona está pendiente de sí misma. ¿De quién más puede estar? Bueno, el hombre también está pendiente de sí mismo. Por eso no se amora. Pero cuando tú estás... Como que cuando tú estás al cargo de ti, pues no te preocupas tú. Sí, porque tú eres tú de precavida. Porque según tú estás segura y estás precavida. Entonces te entra la... Sí, me preocupo por los otros. Te preocupa que el otro vayas a resbalárselo el pie y que no vaya a estar tan seguro, que vaya a ser concha y se vaya a accidentar, ¿no? Como dice, nadie te preocupa el otro. Y lo que dices del multitask también ayuda a que estamos más pendientes de todo. Como que más alertas. Alertas. O sea, tú sí viste el viejo feo de allá, tú sí viste al no sé qué, tú sí viste al que... Sí me explicó el carro raro que se estacionó. O sea, como que sí estamos mucho más al pendiente. Luego al ratito que les platicé los datos perturbadores, van a saber por qué. Yo tengo una... Ya los extrañábamos. Ah, quizás de regreso. Yo tenía... Tengo una anécdota buenísima de... Fuimos a Nueva York. O sea, en mi casa somos... O sea, tengo tres hijos, dos hombres, una mujer y mi marido y yo. Total. O sea, desde que iba llegando... Íbamos en el metro. Desde que íbamos llegando a la estación donde nos íbamos a bajar, yo ya había visto desde el metro que venía una mujer o un hombre. Digo, obviamente no sabía qué era. Pero pintado de Joker con una caja, queriéndose brincar la... Como el... Donde pones el boleto. Para no pagar boleto. Para no pagar boleto. Y que aventó la caja. Entonces, yo ya venía diciéndoles, oigan, ahorita que nos bajemos, nos vamos a ir a la izquierda. Porque por la derecha está esta señora. O este señor, no sé qué era. Este... Y para no topárnosla y salir... Salimos corriendo. Está más rápida la salida por la izquierda. Nadie me escuchó más que Romina, mi hija. Entonces, sale Romina, o sea... Abre las puertas y salimos las dos corriendo. Y en eso, los tres hombres de mi casa, papaloteando moscas de... ¿Por qué corren? Y en el por qué corren, voltean y enfrente de ellos... El Joker. El Joker. ¡No, mami! Y entonces, si salen a madres corriendo, le digo... O sea, tengo 20 minutos explicando la salida de emergencia. La salida de emergencia. La salida de emergencia, claro. O sea, no me escucharon. Aparte, molestos. O sea, querías... O sea, ustedes dos sí se iban a salvar y ya no... O sea, te valemos. Y yo, no, no me valen. No me escuchan. O sea, tengo 20 minutos diciéndoles. Todavía ni... O sea, todavía ni se estacionaba el metro. Y yo ya les venía diciendo, no me escuchan. Pues, es que no dices bien. Bueno, es que el hombre es concreto, ¿verdad? O sea, uno es... Bueno, yo soy... Entonces, salimos de aquí a la derecha, tres pasos, entramos, la puerta... No, ya te perdieron. El hombre es... Ya, bye. Ya. O sea, como que es aguas, Joker. Exacto. Yo con mis hijos ya me... Sí, ya me he hecho... Alerta, Joker. Sí, ya. Ay, pero qué miedo así de quedó. Sí, güey. O sea, aparte con una caja. Ay, no. Y ya no nos queremos subir al metro. No, no, no. Pónganse gusos. O sea, ¿cómo que ya no se quieren subir al metro? Sí. O sea, pero sí. O sea, como que ellos andan en la babia y hasta que no ven como el peligro en frente de sus ojos reaccionan. Y nosotros... Y ahí te salió, digo, si al final sí se les presentó enfrente y se asustaron. Pero ¿cuántas veces no nosotras también hacemos la rosa de Guadalupe en nuestra mente? Ah, no. Y no pasó nada. Y así de... Que la mayoría de las veces no pasa nada. Y tú también ya por eso calla nuestra voz. Sí, claro. En el interior. Oye, bueno, pues ahí les va algunos datos perturbadores de la diferencia realmente entre... Sí, sí hay diferencia entre los cerebros del hombre y la mujer. La ciencia dice que definitivamente sí hay razones... Digo, físicamente cosas diferentes. Más, pues como siempre en todos los estudios hay unos que dicen que... Sí. Que es lo que... Que sí, que no. Pero por el bien del chisme vamos a hablar de los que sí. Entonces, bueno, la mujer, por empezar, dice, los especialistas, que tiene mayor conectividad entre los dos hemisferios. O sea, nuestras conexiones están todo el tiempo cruzándose. Entonces, por eso puedes hacer todo el mismo tiempo. Entonces, el hombre funciona como monocerebral. O sea, está en una actividad o está en otra actividad. No en 10 mil a la vez. Y el hipocampo, que es donde está la memoria, es el 30% más grande, es el de las mujeres. Entonces, por esto, el hipocampo es donde se guarda la memoria. Ah, por eso nos acordamos de... ¡Exacto! ¿Te acuerdas hace 10 años? ¿Te acuerdas? Deja tú y nada más la memoria. O sea, la memoria, pero como mujeres, la memoria emocional. O sea, ¿te acuerdas? De lo que me hiciste. De los... Del sentimiento. De todo lo que pasó. O sea, él, si mucho, o sea, a lo mejor si le recuerdas, se acuerda a lo mejor del acto. O sea, es el que no se acuerda. No, eso es lo que dicen. O sea, que la mujer le dices, mendigo, claro que te acuerdas, pero te quieres hacer, porque como la súper regaste. Y no. Es que realmente ellos no se acuerdan ni menos de cómo se sintieron. No, bueno, ya. Si no se acuerdan de lo que hicieron. Y tú te acuerdas de que no. Es que yo hasta me acuerdo de sentir el nudo de la tristeza. Y luego sentir la lágrima. El nerviosismo del ojo. El nervioso del ojo. Sí, y además traías esa estúpida camisa. Que me choca. Que aparte, o sea, te dije que no te la volverás a poner. Exacto. Y el otro como que realmente, este, no se acuerda. Por eso son más prácticos. Exacto. Ellos ya van dejando atrás todo y uno va a cargar. No, los pleitos de hombre y mujer. O sea, es, no me gustó la comida. Práctico, sencillo y al grano. Y las pleitos. ¿Te acuerdas aquella vez que me dijiste, hace como seis años, que no te gustaba la comida? Pero es que me lo dijiste de una forma tan brutal. Que dijiste mi sentimiento. O sea, no mames. Yo me pasé toda la mañana cocinando. Pero el pleito ni siquiera era por eso. Era porque no te trajo lo que le pediste del súper. Claro. O sea, ¿qué tiene que ver? Me ignoras. ¿Qué tiene que ver? O sea, si no te hagas el radio con el modo. Oye, otro fact, así, de clase de biología es que ya ven que los hombres son cromosoma XY y las mujeres somos cromosomas X y X. Entonces, en el cromosoma Y. Les faltó una patita. Sí. Te lo juro. Es cierto. Es verdad. Y en esa patita que falta. Era todo lo importante. No, nosotros tenemos 1,300 genes más. Por esa patita. Por esa patita que les faltó. Entonces, o sea. Ay, muy mal por ustedes. Obviamente, imagínense todo lo que captamos o recibimos extra. Claro. Que ahí súmale a que te estás dando cuenta de todo. Te estás dando cuenta de su tonito que ya cambió. Claro. De los ojos. De la cara. Pues, yo a mí me ha pasado que llega y platica así. Y yo le digo, ¿por qué estás molesto? Y él no sabe que está molesto. O sea, no había captado que estaba molesto. Y yo, es que el tonito. ¿Cuál tonito? No, pues, y luego ya lo tengo que superesculcar y ya dice que se enojó, que porque el carro estaba mal estacionado o el niño, o sea. Pero él todavía no se entera que está molesto. Ya sabe. Y yo ya identifico que ese tono de voz. Ya es de molesta. Ya es de molesto. Entonces, digo, también hay que tenerles paciencia. Sí. Porque les falta una patita. Sí. Oye, pero por lo mismo, también tener más información, más sensibilidad. También nos hace más complicadas. Claro. Y más ansiosas. Claro. Imagínate el de la preocupación. El de. La ansiedad. El de la ansiedad. O sea, todo esto nos hace estar. Pues. El de la memoria. No es friegue. Claro. Que te las tengo contadas, que no es la primera vez, sino es la número 72. Que me la haces. Pues, o sea, pobrecitos. Pobres. No tienes un escapacito. No, yo ya con mi marido. Fíjate. Fíjate, porque luego dices que estoy diciendo mentiras. O sea, y él. Ya por Dios, güey. O sea. Ya te he hecho suelto. No te puedes desconectar. O sea, olvídalo. No, no, no. No, 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 no. Fíjate. No me juzgas de locas. Sí. No, yo no estoy loca. Y sí pasó. Sí sé. Oye, por eso me encanta el de la familia peluche, güey. Ay, no. Cuando se pelean, porque, digo, es muy exagerado, pero al final. Sí, sí, claro. Oye, y bueno, ahí va. Y otro que ya lo vamos a recomendar y va a estar en nuestras redes de Cada Quien Sus Tintos en Instagram. Es un libro que se llama ¿Qué hago si me media naranja? Es toronja. ¡Ah! Que es del doctor Jesús Amaya y, pues, habla de esta diferencia abismal que, pues, finalmente naranjas y toronjas, pues, ahí está la diferencia. Pero, entonces, esto que tú decías de que, por ejemplo, que los hombres, que las mujeres somos súper rencorosas. O sea, eso tienen los hombres la idea. De que no, hombre, es que súper rencoroso. Es que no es que seamos rencorosos. Es que tenemos un diario de memoria de tus fallas. O sea, es verdad. ¡Rencor! Con palabras bonitas. O sea, no es rencor. Es que sí tengo un archivo. O sea, entiendes que yo tengo un disco duro más grande. Y realmente tengo una patita más. Tú no tengas tu archivo. Pues, ahí sí. Digo, venmelo apuntando. ¿Cómo le hacemos? Exacto. Usa el iPad y ve a preguntar. Por ejemplo, también, otra es lo de, como que, la sexualidad. O sea, en los hombres, obviamente, su cerebro les pide más. O sea, ellos, en el ámbito animal, ellos tienen que ir a buscar más. La presa. La presa fácil para reproducirse. Entonces, obviamente, va a tener más impulso, chinguejo, de todo el santo día. Oye, ni tan fácil, porque los animales, o machos, tienen que hacer todo un séquilo de cosas para... Sí, claro. Irla a perseguir, irla a convencer. Y así, pues, como los humanos. Oye, el otro día estaba viendo, este, de un pajarito que tiene que hacer el nido. Y el nido, el que haga el nido más bonito es con la que la hembra. Ah, pues, igual, también. A ver qué nido me haces. Entonces, bueno, pues, eso es que también hay que entender que no es que jodan más. Es que simplemente su cerebro... Tiene más. Necesita más. Y más. Bueno, otra cosa es, por ejemplo, que la mujer, como tiene esta facilidad más de expresarse y de reconocer sus sentimientos, y tiene la necesidad, pues, de contarlos y de hablarlos. Entonces, en promedio, una mujer habla como 8,500 palabras al día. O sea, el hombre, 3,500. Oye, pero ahí voy a interrumpirte. Ajá. Porque la... Muchas mujeres, me incluyo, usamos la psicología inversa. Y neta, no sé por qué. O sea, por ejemplo, este, estoy en el... O sea, estoy en el espejo y quiero decir... O sea, quiero expresar. Dime que me veo bonita. O sea, ese es lo que yo traigo en mi cabeza. Ajá. Y mi... Lo que sale de mi boca es, me veo gorda. El hombre, yo creo que por falta de esta patita, es... Sí. ¿Te ves gorda? Sí, sí, poquito. ¡No! Pero no más de abajo. ¡No más de abajo! Sí, pero no más de abajo. O sea... La blusa se te ve bien. O sea, que dices... O sea, yo quería que me dijera, claro que no, te ves súper bien. O sea, mi marido ya... Le digo, mira... No me preguntes. Entiéndeme. O sea, si yo te digo, quiero comprar esto, X, lo que quieras, y me dices no, en mi cabeza es, ahora huevo, me lo compro. O sea, tú dime que sí y se me pasa. ¡Se me olvida! ¡Qué cómodo dígate! Dígale con las instrucciones, comadre. Sí. Cuando te diga esto... Sí te digo... No, neta sí, güey. O sea, le digo, si te digo... O sea, no puede ser que después de 26 años no me conozcas. O sea, si yo te digo, quiero comprar esto, y me dices no, o sea, en mi cerebro automáticamente es, ahora a huevo me lo compro. A huevo. O, si te digo, me veo gorda, es... Contestas. Todo lo contrario. No te ves hermosa. Y ya. Y ya, salgo feliz. Y no salimos contentos. O sea... O sea, va a ir re bien eso. No, cabrón, ¿estás? Bien, bien. Oigan, bueno, pues, qué bonito matrimonio. Entonces, en el caso que les decía de las palabras, pues, la mujer necesita más tiempo de escucha. No, más... No, exacto, necesita expresarse más. Entonces, el hombre, después de las 3,500, ya no quiere hablar. Entonces, no habla. Entonces, hay que darle chance. Si ya viene el trabajo y tú hablo todo el día de una presentación, va a llegar mudo. Entonces, ni aunque le tengas el chisme mejor, ni aunque le tengas todas las quejas de los niños, ya va a opinar. Y es que el hombre expresa ideas. La mujer expresa sentimientos y emociones. Y nos tardamos más. Entonces, pues... Nos tardamos más. Te tardas más. Oigan, y otra cosa que me encantó de que expliquen en este libro que les recomendamos, es que el hombre funciona, su cerebro, digamos, funciona como en cajitas. ¿Verdad? Entonces, él está en la cajita de la pesca y es, está en la cajita de la pesca. O sea, ¿qué está haciendo? Está pescando. No le hables para preguntarle que elijo cualquier cosa. Exacto. A parte, mis hijos son especialistas que cuando le hablan a su papá, obviamente no resuelve porque en esta cajita no tiene la menor idea, hay caña, no tiene la verdad dónde está su pasaporte, que se les deposita. O sea, no hay vocabulario. A mí háblenme y ya hago todo, deposito, les saco el certificado de secundaria, todo en un minuto, ¿verdad? Mientras esté en el cuadrito, haciendo lo que esté haciendo. No, pero ellos no, ellos son de cuadritos. Las mujeres somos un laberinto de conexiones. Por eso es... Voy caminando por aquí, pero luego me salgo por acá y luego por acá. Todo lo que podemos estar haciendo, estaba viendo la serie, pero también me estaba chateando con mi amiga, pero también estaba leyendo el libro y también estaba preparando el podcast. O sea, realmente puedo estar haciendo mil cosas a la vez. Pero entonces el hombre lo más chistoso es que tiene una caja de la nada. Una caja donde literalmente él puede decir, ¿qué haces? Nada. O sea, nada. ¿En qué piensas? En nada. En nada. ¿En qué piensas? No, no. O sea, no me quieres decir. Ha de ser grave. Claro. O sea, seguro estás pensando en algo. Ha de ser muy grave porque nada para las mujeres no existe. Exacto. Cuando has visto que una mujer, cuando has visto una mujer que diga, no, nada. Y aunque digas nada, no es cierto. Tu cerebro no está pensando en algo. En algo estás pensando. Entonces, pues, como que hay que... Oye, en eso de, por ejemplo, del cerebro, en cuestión de yoga, que te dicen, pon tu mente en blanco. Deja ir todos tus pensamientos que se te vengan. O sea, literal, mi cabeza es color blanco, color blanco, color blanco, color blanco. Y veo pasar el color blanco en plumón, en color, en crayola, o sea, en una blusa blanca que me gusta. O sea, todo blanco. El pantene blanco, o sea, y el hombre es blanco y por la cajita que no se va. Nada, claro. O sea... O están con el control de la tele, pero de verdad no están en nada. Sí, o sea, la actividad es cambiarla al control. Volvemos a lo mismo. En cajita. Ellos tienen una actividad que dice picarle y no ver nada. Y no ver nada. Pero bueno, pues entonces... Pero fíjate estas diferencias, digo, sí son importantes a veces conocerlas porque yo creo que muchos de los problemas de comunicación de pareja vienen por muchas cosas de ese tipo. O sea, si conociéramos realmente las diferencias sería más fácil entendernos, ¿no? O sea, no tienes nada, no tienes que hablar, no quieres hablar. Ya hablaste, no es que no quieras, no me lo voy a tomar personal, no es que no quieras hablar conmigo, no es que no me quieres y te aburro. Porque luego empezamos también como las víctimas, Marías Magdalenas, ¿no? Claro. Es que seguro, yo te aburro. Ay, eso lo tocamos, las víctimas. Las víctimas. Yo porque tanto de evitarlo, pero... Exacto, digo, pero muchas veces... Es que no me quieres, es que yo te aburro. No conozco un hombre víctima. Digo, si ustedes viven con uno, pues... No. Luego nos los presentan, pero es muy raro que el hombre... Es más raro. Es que, pues es que, ya no me ves como antes. No, pero vas en ejercicio y empiezas. De seguro tiene otra. Claro. Porque está haciendo ejercicio, se está poniendo guato para otra. No, no, sí, sí estamos bien. Sí, estamos bien. Exacto. Disculpenos, señores simpatitantes. Entonces, sí, yo creo que es padre conocer así como un poquito más las diferencias de cada uno para entendernos más y entender a cada uno. Y ellos a nosotros. Bueno, esta pobre no salió todo el día, tiene 8,500. Me voy a poner tantita mantequilla. Y la voy a escuchar, aunque la oiga como decía mi comadre. Wow. Claro. Yo lo que hago, que vivo con muchos hombres, como que sí me gusta siempre darles mi opinión femenina. Porque finalmente... Van a ser esposos. O sea, van a ser esposos, novios, papás. Y como que siempre, o sea, me gusta como darles... Porque si no, pues ahí mayoría, pues por mayoría siempre me ganan. Sí me explico. De que, ay no, mamá, estás exagerando. No. Pero sí me gusta como haber hijos. O sea, yo sé que a lo mejor a ustedes eso no les da pendiente o eso no es importante para ustedes. Pero para mí, como mujer, sí les digo que a nosotros... Por ejemplo, la otra vez uno me preguntaba, mamá, ¿qué opinas de las... de Lonely fans? O sea, como... O sea, entonces como que sí me tomé el tiempo de... De expresar. De expresar, porque pues a lo mejor en su ambiente de hombres, pues... Claro. Ahí les pagan, pues les va bien, pues este... Práctico. O sea, pues sí, lo que sus hombres de su mundo pudieran opinar. Entonces, pues como que aprovecho y doy mi opinión del lado de la mujer, yo que... O sea, que podría pensar o... Digo sin juzgar o no, pero más o menos como... Pero que entiendan un poquito... Yo como mujer es esto. Entonces, como que... Sí, o sea, educar también nosotros a nuestros niños hombres de manera de que entiendan la parte femenina y la parte femenina que entienda la parte masculina. O sea, por ejemplo, lo que se es de gorda. Pues si nosotros somos más sensibles y ellos son prácticos, bueno, no voy a ser práctico en este momento que me está preguntando si se ve gorda, aunque se vea gorda, pues le voy a decir, ay no, mi amor, te ves bien. Por eso te digo que sí está bueno dar un instructivo de, oye, si yo te digo esto, pues contéstame esto. Claro. Y luego también es bien importante, creo, en, o sea, cómo el papá, o sea, se refiere a la mujer enfrente de sus hijos. Claro. ¿Me explico? Súper importante. O sea, ese se me hace bien padre como que tú tengas el apoyo de tu esposo hombre y los etiquetas o las, lo que hablen de ti, pues es su referente. Y que vean cómo se expresa de ti, que te valore, que, o sea, todo eso, pues también es parte de la educación. Eso, o sea, por ejemplo, que ayudan a su mamá porque la maleta está pesada. Exacto. ¿Sí me explico? Claro, yo puedo y siempre he sido súper independiente y me la cargo yo. Oye, hijo, su mamá del súper, ayúdenle a bajar. Pero como que, o su mamá no trabaja, ay, mamá, qué huevona, no, no es que no es huevona. No, al contrario, todo el trabajo. O sea, su mamá y su mamá estudió tal y nada más que cuando decidimos, decidimos que su mamá se quedara a cuidarlos. O sea, como que se me hace bien importante darnos el valor. Darnos el valor con nuestros hombres que nosotras. Dar el valor. Exactamente. Al marido. Claro. Se lo explico de, bueno, no está el pendiente, no está aquí porque él tiene que estar trabajando o, no sé, en todos los aspectos también. O sea, hacer un equipo. Sí. Una mancuerna. Una mancuerna. Y, pues, bueno, chicas, este fue en sí. No, una conclusión. Sí, ahí va, ahí va. Este fue en sí el chisme. Sí, hoy que ya va a cerrar. No, no, no. Y quiero que ahora, un poquito repetitivo a la pregunta inicial de Marce, es con todo y las dificultades, que a veces es por tanto cromosoma y tanta. Hormona. Hipocampo y más todo, como, ¿qué podríamos mejorar de nuestro género? O sea, cada quien, obviamente. O sea, que digas, a mí me encantaría trabajarme en esto. Digo, yo creo que tengo tiempo trabajando en expresar bien mis ideas. O sea, sí es, ¿qué es lo que me molesta? Y expreso tal cual mi idea. O sea, ya no me ando con rodeos, ya no quiero que me adivinen. Digo, antes lo hacía muchísimo, pero ahora sí siento que ya soy un poco más clara. Y más práctica. Y más práctica. Digo, la verdad es que siempre he sido muy práctica. Pero sí, como que en ciertas ocasiones sí batallaba en expresar mis sentimientos y así. Y creo que en eso es en lo que yo he estado trabajando, en valorarme, uno, a mí misma, validarme lo que siento. Y también como esta parte de, como de entenderme y como yo misma apapacharme. O sea, como yo misma darme esa paciencia y tolerancia a mi persona. Eso es en lo que yo creo que yo he trabajado para ser una mejor mujer. Híjole, yo en mi caso, este, que habemos mamás sin pareja. Yo creo que cortarle poquito la patita a la extra. ¿Por qué? Quitarte. Sí, quitarte. Desechar. Desechar lo que no te sirve. Pues porque tienes que ser papá, mamá en situaciones de, digo, en cualquier situación que se presente un hijo. Entonces, no te puedes ir como gorda en tobogán, como vieja. Pero tampoco tienes que salir así como fuerte y firme, como vato, ¿no? Entonces, es como tener un equilibrio. Tener un equilibrio de, porque luego, a ver, tienes a los hijos y los hijos se identifican con papá o con mamá. Y aquí nada más hay mamá. Entonces, y si se identificaba con papá, ¿cómo le haces? Entonces, es volver a hacer el vínculo. Entonces, cortarte la patita un poquito de decir, a ver, con este no puedo llegar, ¿cuál vieja ahí? Los sentimientos. Baciarme en sentimientos. O la manipulación, que luego la usamos y la verdad no funciona. Entonces, dices, pues, a ver, sentarte, ser más objetiva. Sin embargo, yo creo que, al menos con mis hombres, porque tengo dos hombres, seguir enseñándoles cómo es una mujer. Porque un día, como comentaste tú, pues van a escoger a una niña. Claro. Se van a querer casar, a lo mejor, o tener la novia, o lo que sea. Y es escucharla, es respetarla, es entenderla. No es, ay, no, es que tú tienes una pata más y qué hueva. No, fíjate que no, cabrón. Es un ser humano, es una mujer. Y, pues, soy tu mamá y te enseño a respetarla. Claro. Yo creo que yo también he estado trabajando en no tomarme todo tan personal. Creo que como mujeres, como metemos mucho los sentimientos y las emociones, es más fácil tomarte las cosas personales. Y sí llevo tiempo trabajando en, a ver, no. O sea, esto es. No va por aquí. No va por aquí. Este, y a mí algo que me ha servido, a lo mejor en mi relación de pareja, es como que no hacer grandes las cosas. O sea, cuando algo me molesta o cuando algo no me gusta, inmediatamente yo me empiezo a enfocar en las cosas buenas que tiene para que las malas se empiecen a minimizar. Y llega un momento que es un ejercicio bien padre, que neta se los propongo a todas, porque volteas y dices, ay, neta que me estoy enojando por esta tarugada. O sea, como que inmediatamente es como un trabajo que he hecho y ya sale como hábito y funciona muy bien. Y eso con todo, con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia, cuando algo te molesta, empiezas a pensar en todo lo bueno, en por qué estás con él, en por qué, en lo que te gusta. Y de verdad, lo malo dices, ay, qué ridículo. Fíjate que yo también he estado como trabajando, porque pues, como dices, como que los hijos van creciendo y tú también te vas dando cuenta de otras cosas. Y yo en mi papel de mamá, o sea, como que era muy autosuficiente, yo con tres niños y yo hacía mis cosas, o sea, como que nunca pedía ayuda. O sea, no, yo la maleta y yo le estoy como que creo también que es importante por la educación, o sea, como que, número uno, que te ayuden. O sea, que no pasa nada enseñarlos a, hijo, aunque pueda. Y siento raro, pero de que me ayudas con la maleta. O sea, no es que no pueda. Me podría, sí me explico, me podrías ir a buscar el abrigo que lo olvidé. O sea, yo siento, o sea, yo tendría a ser. Pero eso lo tienes que enseñar. Sí, pero yo tendría a ser muy independiente. Tú, tú hacerlo. Hacerlo todo yo y no pedir porque no me gustaba el... Pero luego también entendí que es una forma de educar, de ver esa como... Y aparte porque realmente lo estamos haciendo más grandes. Y sí voy a necesitar que el hijo te ayude. ¿Sí me explico? Entonces, como que dije, voy a un lugar donde uno, a lo mejor sí voy a necesitar un poco más de ayuda y no sentirme mal por recibirla. Simplemente porque soy mujer, deja tú. Y otra cosa también, este, como el valorizar el papel de la mamá. ¿Sí me explico? Porque como que a veces se entiende como que, bueno, es el mamá. Es como que, bueno, pero no hiciste nada. Te quedaste en casa. O sea, como que quedarte en casa es el... Es nada. Es igual a nada. Es nada, ¿verdad? Entonces, el papá se hace un chorro y tú no haces nada. Entonces, como que he estado trabajando, empezando sobre todo en mi casa, como de ver todo lo que hay de atrás también de ser mamá. No es nada, es al revés. O sea, como una vez lo comentamos aquí. O sea, tenemos el papel más importante que es sacar a tres... Somos las arquitectas de... De los hijos. Entonces, como que eso yo lo daba por hecho. Y si no lo dices, no se ve. Claro. O sea, si tú no lo dices, como que los hijos no lo tienen muy claro de que... Ay, ¿a poco es trabajo? ¡Híjole! O sea, simplemente es del trabajo... El mental. Te invito un día. Te invito. O sea, el mental, el esperarlos, el regañarlos, el educarlos, el guiarlos. Entonces, bueno, en eso estoy trabajando. Y si nadie más tiene algún otro comentario... Pues salud. Pues salud y a disfrutar... El ser mujer. El ser mujer. Al fin mujeres. Salud. Salud. Cada quien sus tintos. Libertad en comunicación. Zulirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Zulirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Zulirradio.com. Suscríbete en Spotify. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Rosulirradio.com. ell ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!